Grámenos, don David. Fíjese que el periodista Álvaro Delgado Gómez publica sin embargo MX que la Fiscalía General de la República va por OHL y siete empresas más, más once personas que están detrás de esta campaña de guerra sucia con la que establecieron una especie de documental llamado Populismo en América Latina, o serie de documentales, ¿no? Bueno, le comento esta nota que publica, le digo, Álvaro Delgado, ahí en Sin Embargo, dice, la transnacional OHL de España, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y México, está en problemas. Es una de las ocho empresas y once ejecutivos y empresarios que investiga la Fiscalía General de la República por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental Populismo en América Latina contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en ese entonces todavía no era presidente, pero lo hicieron contra él, ¿no? La Fiscalía General de la República aceleró las investigaciones contra varios ejecutivos de OHL, ahora llamada Aleática. Entre ellos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general en México, señalado de transferir 186 millones de pesos al bufete de proyectos de información y análisis SADCB, propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo SADCB y TV Promo SADCB, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, ejecutivo de Televisa, imagínate, ejecutivo de Televisa, y asesor de Peña Nieto para la realización del documental. Berrueto Pruneda, identificado por la Fiscalía General de la República como un personaje clave en este entramado empresarial que involucra a una de las empresas españolas más abusivas en México, ha trabajado para las campañas del PRI y es socio también de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, cuyo presidente es Líbano Sáenz, quien fue secretario particular de Ernesto Cedillo en la presidencia de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a cargo de María de la Luz Mijanjos, ha enviado oficios a numerosas instituciones que, pues según dice Álvaro Delgado, sin embargo obtuvo para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personajes involucrados en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de populismo en América Latina, que según López Obrador fue parte de la estrategia de guerra sucia en su contra en la campaña de 2018. Y bueno, continúa esta nota, pero qué grueso, ¿no? Ya estarían investigando a estos señores. Entonces, vamos a ver en qué termina todo eso. Esto fue un caso verdaderamente lamentable. Y bueno, pues ahí estamos. Mire, yo le decía desde hace rato, yo le decía desde hace rato, que el presidente López Obrador se encuentra en Tijuana, Baja California, y quisimos segmentar este programa en dos. La primera edición de Sin Censura en dos. La primera parte con muchas noticias, hacer un corte para poder seguir subiendo los videos que le estamos presentando. Y regresar con usted a las ocho y media de la mañana, que serían las seis y media de la mañana, hora del Pacífico, hora de Baja California, de Tijuana. Así que es lo que vamos a hacer en estos momentos. No se vaya a ninguna parte. Vamos a transmitirle la conferencia de prensa mañanera. Y de ahí nos vamos a ligar al programa en forma ya de Vicente Serrano. Así que le pido a usted que por favor no se despegue de los espacios aquí de Sin Censura. Seguimos trabajando para usted. De hecho, le digo, vamos a regresar en unos momentos más. Déjenos reagrupar para que podamos terminar con todo esto y regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura. Sin Censura.